y es mi gente escuchando algo que viene para la calle algo realmente duro por decirlo así porque es un tema que uno porque lo trabajé con mucho amor tú sabes no aquí en estudio junto a bien de forma estudio que la compañía porque realmente el tema lo que es rudy y por fin cáliz comis que se imagina lo que viene el tema se llama la oración un tema para para escuchar los contactos de levantar y tú lo escuches y tú a ver realmente el contenido que realmente es una oración así que esperen lo que estamos aquí en además estudia colón estamos grabando el último tema la oración a tu informa estudio de ver cómo ha sido calito mis que hay por fin dj ruby dame